Te odio y te quiero, Víctor Iturbe Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego y te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste tú el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que siempre se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El fuego que borre Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas, ni besos Podrán separarme Separarme de ti Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y llevo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste tú el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Muchas gracias Muy bien Daniel O'Rejo Hermano